Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos al circuito de nuevo Green Tourist Hoy estamos aquí con el BMW M3 de la GT2 Y bueno, es un vehículo, como ya sabéis, el simulador es free to play Y me gusta recordar que este vehículo es de pago Bueno, deciros, el tiempo récord de mis vueltas, mías, personales Lo tengo con el Cadillac Así que me gustaría batirle en el día de hoy, que sería batir, pues 6.31 A ver si con el BMW puedo Como siempre, si apoyáis este vídeo con un like, se agradece muchísimo Y empezamos directamente, pues, a darle caña El vídeo no será comentado para que podáis escuchar el sonido del motor ¡Gracias! 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 Bueno chicos, 6.32.7 No está mal Oye, no he sido tan rápido como el Con el CTS Pero estamos superando lo que es al resto de vehículos Como el RUV R12R También estamos mejorando el tiempo del Corvette De hecho el Corvette fue el peor tiempo que hice Así que creo que me estorbó algún vehículo o algo Y aquí, bueno, pues he tenido una lucha ahí bastante bonita Con este BMW Y la verdad es que ha estado muy, muy guapo Chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!